Juan Conoce Bienvenidos a una aventura más Hoy vamos a hacer un recorrido en la ciudad de Cali Partiendo desde el estadio a la buitrera y después a la vorágine Primero empezamos nuestro trayecto recorriendo por la avenida Roosevelt Y luego pasamos a la calle Quinta Aquí estamos recorriendo por la calle Quinta Esta es una de las estaciones del Mío Que es el transporte principal de nuestra ciudad Él es mi vecino Humberto Que nos está acompañando hoy en el recorrido Pasamos por toda la Quinta hasta llegar a Orgine Stray Sector Donde hacemos un giro hacia la derecha En sentido hacia el corregimento de la buitrera Es un ascenso con una inclinación entre grado novato e intermedio Nos desviamos un poco Normalmente el camino todo es en asfalto Pero para conocer un poco nos desviamos Este centero que es como una trochita Y pues vimos que el camino estaba bien bonito Y pues por eso nos tiramos un poco por aquí Logramos llegar hasta el punto que queríamos Que era la buitrera Este es el cruce de la buitrera Donde pues ahí ya terminamos nuestro recorrido Todo el camino como vuelvo a ir en asfalto Allá vamos a ir en descenso Y después de este descenso Que siempre miren la velocidad y el panorama que tiene Todo muy bonito Nos desviamos Hacemos un desvío hacia la derecha En sentido hacia el barrio Ciudad Jardín Este barrio nos va a llevar directamente sus vías Vamos a un sendero También es un ascenso de categoría novato medio, intermedio No es muy fuerte Pero es bien divertido Los paisajes son bien bonitos Son zonas verdes muy bonitas Y gente muy agradable en el camino Aquí ya llegamos al cruce de panza Y ya estamos más cerca de la vorágine No es muy exigente Para que hagan su buen ejercicio Y aquí ya llegamos Al puente de la vorágine Hasta ahí era nuestro recorrido Creo que me hace falta un poco En cuanto a hacer un poco más de tomas Pero pues con el tiempo iré mejorando Me mostraré en los comentarios ¿Qué tal les pareció? Les invito para que hagan ejercicio Este recorrido desde el estadio Tiene más o menos 67 kilómetros Espero que hagan mucho ejercicio Y les invito para que retomen sus actividades físicas Porque si no conocías ¿Con cuál conoces?